¿Quién es él? El abuelito verde Él, él, él ¿Este? Sí Papito ¿Y ella? La tía Manejita ¿Y ella quién es? La tía Manejita ¿Y él? El tío Gabriel ¿Y ella? La abuelita nena ¿Y él? El abuelito Berto A ver Andredita, ahora tú Yo ¿Quién es él? Quizás él Abuelita Berto Abuelita Berto ¿Y ella? La tía Manejita No, es la tía Inesita, Andredita ¿Cómo se llama? La tía Inesita Eso ¿Y ella quién es? La tía Manejita Bien ¿Y ella? Mira, mira Mira Andredita ¿Quién es ella? ¿Ella? Sí, ella ¿Cómo se llama? La abuelita nena ¿Ok? ¿Y él quién es? Ven, ven, mira, mira Mira, mira ¿Él quién es? Mira ¿Este? ¿Este? ¿Estas son las llaves? Tengo Las llaves Un poco de ese ¿Este? ¿Aquí? ¿Aquí? Ya te la doy ¿Eso es un gato? ¿Un gato o un perro? Un perro ¿Y cómo hacen los perros? ¡Guau, guau! Muy bien ¿Y son de aquí?